Música Amplia respuesta de los ciudadanos ha tenido el módulo de pruebas rápidas COVID-19 que se instaló en la zona del Palacio de los Deportes en la ciudad de Villahermosa donde diariamente se realizan un promedio de 600 pruebas de antígeno y PCR Desde muy temprano hombres y mujeres forman largas filas para realizarse la prueba de diagnóstico gratis para saber si están o no contagiados del virus del COVID-19 En los módulos instalados en el Palacio de los Deportes en la ciudad deportiva adultos mayores discapacitados y embarazadas forman una sola fila para ser atendidos primeramente Los módulos de prueba COVID-19 atienden al público de 8 de la mañana a 2 de la tarde Sin embargo, se deja de recibir a los ciudadanos a la 1.30 de la tarde pues se hace un corte para entregar las pruebas de antígeno y PCR al laboratorio de salud Los resultados de las pruebas de antígeno se entregan en 15 minutos mientras que la PCR tarda de 3 a 5 días Promotores, enfermeras, médicos y químicos invitaron a los ciudadanos para que acudan a realizarse la prueba a temprana hora pues en muchos de los casos llegan faltando 5 minutos para las 2 de la tarde Ya no se les puede atender porque el corte es a la 1.30 de la tarde Esta situación ha provocado que algunos ciudadanos les hayan faltado al respeto y los agredan verbalmente En el módulo del Palacio de los Deportes se realizan pruebas COVID-19 a personas que llegan en vehículo y a pie Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT